La luz divina sobre este estado mal formado a esta casa silenciosa y peregrina con los pasos cercantes aguiados. Nuestros ojos diariosos descubrieron la sagrada mansión santa y divina. La luz divina 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 Salud, varón esclarecido y santo Y a ese niño, protege en su infancia Salud, señoras, estrellado manto Rosa divina de que enví fraganza Salud, divino rey de lo creado Que en pobre cuna ocultas tu grandeza Esencia divina, niño sagrado Consuelo del mortal en su tristeza Allá donde dora el sol naciente Donde todos son jajines, árboles, prados y fuentes Y vivimos tremolar ese bello iluminar Astro más nuciente de ello Que la aurora en alta mar Y por escabrosas sendas Como fieras en concienda Por ese fanal guiado Corrimos, apresurados A rendiros nuestro frente Niño sagrado, os adoro Como siervo vuestro imploro Vuestra gracia omnipotente Con este humilde presente Deluciente y puro oro Aceptad, señor benigno, este presente Aunque indigno De tal excelso, señor Por ser la ofrenda mejor Con que honraros y maquinos De la labia Inición seguro A ofrecerte Y en mi tierna adoración Vuestra sensa protección De vos, señor Yo procuro En ellas Mi dicha junto Y al ver Tanta gloria a vos Os reconozco por Dios Omnipotente en el mundo También sumisos y niña Con esta ofrenda sencilla de Mirra Tu siervo Gaspar Y ante este estado y altar Pon en tierra Su rodillo Y a vos, señor Recomienda Que aceptéis La pura ofrenda De este corazón Contrido En este lugar Bendito A vos, señor Se encumienda Reyes venidos A la cueva de Belén Ofreciendo su cariño A niño Y a José Bienvenidos Reyes malos Por venir desde tan lejos Guiados por una estrella Han llegado hasta aquí Sin importar el frío El polvo del camino Y las noches indenidas Gracias por ver el video Reyes por Dios escogido y por la estrella guiado Que habéis visto complacidos vuestros afanes premiados Hoy Herodes el malvado a ese niño tan hermoso Con odio y rencor profundo quiere matar a Levoso Importa que al despertar de este tranquilo dormir Otro camino tomar Si, debéis reyes partir Porque esa fiera salvaje quiere saber el paraje donde el niño rellanida No por rendirle homenaje, si por quitarle la vida Cuando el sueño hayáis dejado a vuestros reinos tornad Y pues de odio está irritado a Herodes Dejad burlado y otro camino tomar Me pareció que soñaba Y que del cielo bajaba Envuelto entre blanca nube Hermosísimo querube que el Señor Supremo enviaba Nos pareció que dormía y armoniosa nos oía Que nos mandan a partir El otro camino seguir Antes que amanezca el día Recordándonos conciso Que burlar era preciso De Herodes a prosmaldad Dándonos con claridad Ese celestial aviso Esa vez la peregrina Declara a dos argentinas También queréis ver y oír Preciso será cumplir la revelación divina Y de Judea a Alejandro Llevando en el corazón De esta sagrada mansión Recuerdos, retos y eternos Vos monarca celestial Acordaos que en oriente Baltasar humildemente Cuando alumbró el nuevo día A vos dirigió su mente Dispuesto estoy al camino Porque según adivino Esta orden celestial Impide el trance fatal Que horrorizado imagino Me alegro con sentimiento Rey del orden Y por favor Os implora el rey Melchor Consuelo Paz Y contento Adiós Familia dichosa Fuera mi mayor placer Mi mansión siempre tener Junto a esta sagrada choza Y mientras Jesús le posa Velar su sueño tranquilo Pero lo quiso el destino Y es necesario marchar Vuelvo pues a mi lugar Pero no olvidéis Señor A este siervo pecador Que os deja confesar En todas partes En todas partes Melchor Con religioso fervor Adorará El dulce nombre Del niño Dios Hecho hombre Por salvar al pecador Yo, María, doy las gracias José se las dará Y Jesús Desde la cuna A todos bendecirá Gracias Muchas reyes malos Pueden ir en paz Amén Y así sea Gracias Gracias Aplausos A pie del niño Están invitados todos Y a continuación Discutando del divino de Teguete Nuestro bendito divino de Teguete Iremos de nuevo al ayuntamiento A recibir niño por niño Y hacemos una fotito Para el respeto Disfruten Feliz noche de rey a todos Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Qué rico! ¡Suscríbete! 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 Ni el cantar, ni un pa' un novio se robó Ni el galubio, el mar de la luz será como al sol A un barroco, por la cara, el malo mundo ya está Por lo barranco, donde habita el alma del caixá Nueva pintada, comandante, una humanidad Vamos, cantemos, como siempre, todo el mismo bar Y en que la vida, el mal oculto, llevo la vida Canta la malva, noche ilusión, donde viví bien Por la unión de azul, mi paz va a tendrán flor y bien Con los de la roja, la verdad, la magia que toquen De la iglesia, el malvencia, la magia que toquen Ni el peido, el malvencia, el malvencia, la magia que toquen Y es que por el mismo mar, siente salir de un mal oculto, llevo una vida. Por las camisas, vivo en el cielo, el ansia me dice, dormido en todo amor, que está en la boca no es. Tu camisa hoy en tu granada, te dudas de ayer. Trata tu rumbo, dos fieles estrellas y se borrarán. Por el poder, yo nada, no la vemos por el mal. Por el mismo mar, siente salir de un mal oculto, llevo una vida. La boca que no todo tiene, por el mismo mar. Y es que la firme, un mal oculto, llevo una vida.